Muy buenas amigas y amigos, me encuentro en Lima, Perú, participando en la octava cumbre de las Américas, un punto de encuentro en donde los países de nuestro continente hacemos valer los principios democráticos y en este caso la lucha contra la corrupción, que es el tema central que nos convoca. Esta mañana tuve varias reuniones de naturaleza bilateral, primero con el señor secretario general de la OEA, don Luis Almagro, con quien tuve ocasión de repasar la agenda política y particularmente temas como las migraciones, como la crisis política en Venezuela, la situación en América Central y además agradecerle el envío de una delegación electoral encabezada por el expresidente de Colombia, el doctor Andrés Pastrana. También tuve el placer de pagarle una visita de cortesía al nuevo presidente del Perú, quien me ha acogido con mucha fraternidad. Perú y Costa Rica tienen una larga relación, muy amistosa, muy fraterna, muy afectuosa y aproveché la oportunidad de conocer al presidente Vizcarra para trasladarle los mejores votos del gobierno de Costa Rica y por supuesto desearle éxitos en una función que he asumido hace pocos días y que le permitirá al Perú retomar con tranquilidad el desarrollo de su democracia. Acabo de terminar una reunión con el presidente de la Confederación Andina de Fomento, la CAF, un banco de desarrollo regional que financió, entre otros proyectos en Costa Rica, la carretera Vuelta de Copper-Chilamate. Costa Rica tiene una participación pequeña en la CAF que nos impide tener acceso a más recursos, pero hay toda la buena voluntad en el banco para continuar apoyando a la nueva administración en esa aspiración. Y también me he reunido con doña Alicia Bárcenas de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que es una gran amiga de Costa Rica, que tiene con nosotros una relación de décadas, una persona que entiende muy bien los desafíos de la región y que nos permite entender mejor cuáles son las perspectivas para el desarrollo de nuestra América Latina y el Caribe. Así es que ha sido un día muy interesante. Por el momento eso es todo desde Lima. Pronto les haremos otra entrega de información con lo más relevante de lo que aquí ocurra. Estén muy bien.